¿Cómo se dice? ¿Bacalao o bacalado? Bacalao. Bacalao, soy de Bilbao. Bacalao. Bacalao. Se lo hemos puesto fácil, hasta que surge la duda. Se dice generalmente bacalao, pero yo creo que debe ser bacalao, yo no lo sé exactamente. Y creemos tener la respuesta. Bacalao es una palabra y bacalao es otra, es como música, no sé. Porque dudar siempre es razonable, el Instituto Cervantes nos aclara las cosas. Este libro lo que trata es de ayudar, porque dudar es comenzar a acertar. Si uno duda y se queda ahí, pues es muy fácil que se equivoque. Las meteduras de pata que más se repiten. Es el águila, las águilas, una águila. Y las correcciones. Si acaba en la misma vocal no se puede decir. Errores que, ojo, pueden quedar por escrito. Y solo una cosa más, por más que se empeñen. Estar a gusto. Junto. Si es que se está a gusto, es todo junto. A gusto se escribe junto. A gusto se escribe. Separado. Separado, a gusto. Porque es, o sea, es como estás, estás de una forma a gusto. Pues eso, no lo duden.